Ya regresamos con más Celebridades, con Marcelo Acosta. Celebridades continúa. Bueno, continuamos aquí en Hotel Cecilia, que es fabuloso. Cecilia 2, tenés que venir y conocerlo, que realmente es increíble. Tiene para vos todo y un quincho arriba, que es fabuloso, te cuento, sí, para hacer unos eventos, salones. Bueno, tiene todo para vos el Hotel Cecilia, así que agradecemos ya a todos por la atención. Y a Cintia, que le maquilló justamente aquí a la invitada del día de hoy, Cintia Esplendia, como Cintia Fernández. Bueno, llegó aquí, ella fue, te cuento, furor en la cuarentena, fue donde surgió. La gente la ama en redes sociales, está aquí a mi lado, la indiesita, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias a la invitación, la verdad. Bueno, te queríamos conocer un poco, ¿verdad? Porque como sos tan popular hoy en redes sociales, la gente te idolatra mucho, te quiere mucho, ¿verdad? Gracias a Dios, la verdad que la gente me aceptó. Jenny Ortega. Jenny Ortega, la indiesita, como me conocen. Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue esto? ¿En la cuarentena surgió esto? En un viaje que el año pasado, cuando empezaba todo el tema de COVID y qué sé yo, y que era la regla, tenés que hacer cuarentena en alguna entidad pública o qué sé yo, y cuando a eso nos pusieron todos los que vinimos de Estados Unidos en un cuartel, y ahí teníamos que estar 14 días en realidad, pero te hacían a los 5, o sea, te hacían el test de COVID, si uno de tu grupo daba positivo, prolongaban 7 días más. Ah, mira. Bueno, entonces así fue que estuvimos 22 días encerrados. 22 días en un cuartel, qué terrible. Vos vivís en Miami, ¿verdad? Sí. Sí, qué terrible. Y acá 22 días en un cuartel. Pero en serio, porque sin tele, o sea, la verdad, vos ahí un poquitito sentís un poco lo que estaba en prisión. Claro. Porque a nadie, o sea, nos trataron de verdad súper bien, pero claro, estábamos en un pabellón, dividido por grupo, espacio reducido, ¿entendés? Entonces, y sin televisión, sin nada, y ahí nace un poco como distraernos como en el TikTok. Claro, y ahí nació lo tuyo, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál fue tu primera historia? ¿Cómo nació tu primera historia? Mira, la verdad que yo bajé, o sea, descargo TikTok como para entretenerme, por liga, por liga de una amiga, Araceli, ¿verdad? Pero no hacía yo, yo me mataba de la risa, porque en realidad, pues viste que es una aplicación donde entras a hacer el ridículo para divertirte, sacaba un poco tu alma de artista, sea lo que sea, ¿verdad? Bueno, y yo no hago absolutamente nada, ponele que hacía challenge de gimnasia, ponele eso, que yo soy doña Fit, me decían ahí en el colegio militar, me decían doña Fit, porque era la unidad que corría, qué sé yo, bueno, en fin, y mira que el otro día estaba mirando, y en agosto fue el primer monólogo en guaraní que yo hice. En agosto, sí. En agosto, y eso no causó tanto furor en TikTok como causa, porque como en TikTok vos podés descargar el video. Claro. Empezó eso a correr en estados de WhatsApp, y de verdad me llamaban y me decían, Jenny, yo vi en el estado de WhatsApp de fulano, de fulana, de fulana, y ahí empieza, y después la gente empieza a buscarme en las redes. Claro. Tales, así que en septiembre, que yo me estaba mirando y fijando eso, el 11 de septiembre, mira qué fecha. Ah, justo el 11. Qué fecha. Sí, justo el 11. Yo creo una página para Indiecita en Facebook. Ah, mira en el Facebook, sí. De TikTok los llevo a Facebook, porque ahí la gente ya me buscaba. Claro. Entonces hice Facebook, y después a mediados de septiembre por ahí hice la página de Instagram. Ay, mira, y tenés muchísimos seguidores hoy. Increíblemente. Muchísimos, sí. Sí, a mí me asusta, porque en TikTok, que yo inicié, por ejemplo, estoy llegando a los 200 mil, pero Facebook ya sobrepasó los 200 mil. Claro. Sí, porque una fanpage pueden tener muchísimos, sí. Increíble. Sí, qué fantástico. ¿Y cómo te sentís con este éxito? La verdad que a mí, como decirte así, es como que lo que más me sorprende es el amor que siente la gente hacia su ídolo, ¿verdad? Claro. O sea, porque ellos forman luego así como un escuadrón Indiecita, ¿verdad? Claro. Me quieren, me aconsejan, me apoyan, y yo, mira, me tomo el trabajo y leo cada carta y cada mensaje que me escribe la gente. Ah, sí, a uno. De a uno, todo. Sí. En TikTok, en Instagram y en Facebook me tomo el trabajo, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes por qué, Marcelo? Desde el momento que vos te das cuenta que hay gente que te ve como un apoyo en un momento difícil. Claro, sí. Y vos decís, con tan poco yo puedo hacer tanto. Sí. En serio te digo, yo les contesto y hay gente que han perdido a su mamá y las hijas me escriben y diciendo, mi mamá era tu fan, Indiecita. ¿En serio? Y hay historias tristes. Te rompe el corazón seguro leer cosas así. Hay historias tristes. Y así como esas historias, ¿cuál fue la que más te fue como vio? Mira, justamente la de una hija. Una hija. Una hija que me buscó en las redes y me dice, agarré el teléfono de mamá. Mi mamá muere hace siete días, Indiecita, de COVID. Y no la pudimos salvar. Me dice, pero yo quiero contarte que mi mamá había sido que te escribía muchísimo. Y ella veía, porque yo también como le contestaba, ella veía que yo le contestaba y me decía, mi mamá, desde el hospital había sido y todo, te llegó a escribirme. Ay, mira. Y eso fue triste. Y hay también seguidoras que empezaron conmigo y que después ya me decían, vos, Indiecita, di positivo. Y llegó a fallecer también una seguidora. Y ese sí me tumbó. Porque fue como que cuando yo empecé, ella, ¿viste que cuando vos empezaste a agarrar y tenés 100, 200 y localizás esos 100, 200 de tu impresión? Sí, sí, sí. No reconoces. Y falleció. Y me tumbó, me tumbó. Cuando vos empezás a ver gente conocida y después gente así, compañeras, amigas lejanas que de repente van de un día para otro, ahí es cuando vos decís, ay, te choca, te bajonea bastante. Sobre todo vos que entretenés mucho a la gente, vean las redes sociales, la haces reír, te sacas una sonrisa, no es un día tan difícil como, o sea, cada día hace difícil para la gente que tiene COVID. Súper difícil y vos le sacas una sonrisa de ello y es genial lo que haces. Hay muchos casos de verdad y hay muchas situaciones y hay también personas que por ahí están pasándola mal nomás por algún problema laboral, personal. Como siempre yo les digo a ellos, todos nos crean, todos tenemos nuestra cruz. Todos tenemos, no es solo una cruz, sino todos tenemos nuestra angustia, nuestros malos días y no está mal. Pero lo que está mal es entregarse. Entregarse a ese que se le dice, ¿verdad? Cuando no te hallás a la depresión, cuando te entregás a eso, ahí sí que está mal. Porque lo que vos tenés que ser consciente en tu vida, que no va a venir nadie a levantarte el ánimo. Es lo que yo trato de hacerle. Porque ya pasé yo por tanto en esta vida que yo aprendí que yo me tengo a mí y le tengo a Dios. En serio. Entonces yo eso quiero transmitirle a la gente porque una vez que vos entendés que vos tenés a vos, no importa si tenés pareja, no importa si tenés hijos, no importa si tenés amigos y vos estás esperando que ellos te levanten el ánimo. Mal. Vos tenés que sola y Dios. Sí, sí, sí. De hecho en las redes hay mucha gente que inspira, que habla, te da frases motivadoras, ¿verdad? Pero no con la impronta que vos lo hacés, porque vos lo hacés desde tu perspectiva, de tu opinión, ¿verdad? Y es motivador realmente lo que hacés, para mucha gente seguro. Siempre también cuando, ya sea cuando opino o hablo de alguien, de algo o sobre una situación, yo siempre les digo, les hablo desde mi experiencia. O sea, puede pasar, como yo por ejemplo siempre digo, el paraguayo, el paraguayo, mi contrario es en el paraguayo porque soy yetator en el amor con el tema paraguayo. Pero también siempre aclaro que voy hablando desde mi experiencia, ¿verdad? Desde mi experiencia, no tuve suerte, capaz otro tiene muchísima suerte con un paraguayo y le salió perfecto. No, los que me tocan a mí justitos fueron bandidinis, bandidinis. Bueno, de paraguayo. Por ahí encontrás uno de diez, ¿verdad? Y justo vos te tocó los diez más bandidos. Los nueve malos, bueno, los nueve malos. ¡Qué horror! ¿Y vos hace cuánto tiempo vivís en Miami? Yo estoy hace tres años en Miami. ¿Tres años? ¿Y por qué te fuiste? Me fui por un tema, una propuesta laboral que no me salió bien. Pero en ese interín, en ese interín, la verdad, conozco yo a mi gringo. ¿A tu pleto, sí? A mi media naranja. ¿Cómo se llama? Cristian. Ah, Cristian, sí. ¿Pero cómo le decís vueltas redes? Casildo. Ah, Casildo. A mi Casildo. Casildo, sí, 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 Casildo. A mi Casildo. Y bueno, y después ahora, de hecho, que cuando volví, yo me fui como por, era como una espera porque Canadá, pues sí, él es canadiense. Ah, es canadiense, sí. Y como trabaja para Estados Unidos y Canadá, él viene y va, ¿verdad? Bueno, entonces, esta vez que yo me fui, la idea era que yo ya tenía que haberme ido a Canadá con él. Sí. Y Canadá volvió a cerrar fronteras hasta el 21 de julio. Así que, entonces, añe calmante, super. Por ahora no hay forma de que se vaya a ganar. Hagamos un matrimonio aquí, tranquila. Claro, sí. Pero te ofreció ya matrimonio o cómo? Y vos sabés que acá hay una cosa, él ya hace rato cuando empezó la pandemia, tipo, un trámite me dijo así, tipo, hagamos un trámite y con eso voy a venir. Y vos sabés que yo soy un poco, digamos, le tonta en ese sentido porque yo le dije, yo por papeles no quiero casar. Claro. Porque él me está gestionando todo lo que es la visa pidiendo por mí y todo para ser también legal, para ir ahí y tener permiso laboral, todo. Claro. Y eso estábamos esperando, pero como sabés, todo se encajonó con este tema de la pandemia. Sí. Inclusive acá, compañeras que se fueron también con el programa de World and Travel y qué sé yo, o algún programa así, no pudieron renovar lo que es su visa porque la embajada está como un tipo en un stop, digamos. Claro, sí. Una pausa. Y bueno, y así también yo creo que está mi trámite de Canadá. Pero vos sos más a la antigua por lo que veo, ¿verdad? Que querés casarte bien, ¿verdad? No solo por papeles, ¿verdad? No es tanto a la antigua, tanto como me costó este mi divorcio, el último de la chapicharimía, ¿verdad? Que yo digo, Dios, no guarda y ya no libres este y te vas a saber, ¿verdad? Entonces digo, entonces no es tanto por el romanticismo, sino que pienso, nomás 46 años yo ya tengo, ¿verdad? Y ya pasé de verdad mucho. Yo no, mi mentalidad es esa, yo no critico ni nada a la que lo hace, ni nada, pero yo no me quiero colgar de un tipo, de su plata, entonces yo me quiero colgar de eso y vivir nomás en un castillo y ser infeliz. O sea, yo no veo eso como plan de vida para mí. Entonces ya, si yo tengo salud, que es lo que yo siempre digo, lo más importante en esta vida es que vos tengas salud. Porque vos tenés que ser feliz en esta vida. Vos tenés que hacer lo que vos querés. ¿De qué me sirve a mí yo vivir en un palacio y no ser feliz? Claro. Como en Quebec, siendo honesta contigo, hace 20 grados bajo cero cuando es invierno y empieza a nevar desde septiembre. Dios mío. ¿En Quebec? En Quebec vive él. Sí, sí. Y yo ahora nomás, luego vos me sacás ahí en la esquina y yo estoy así con 17 grados, ¿no? O sea, ya me habrás visto lo que viene con bufanda, que viene como una, no sé, oso polar, ¿verdad? Bueno, por amor vas a aguantar. Y es tontería, y es pues tontería decir, ay, Dios mío, qué ridícula con Mañón y Embareí, pero no. Porque yo digo, mira, yo que soy taja-taja, como se dice, ¿verdad? Que salgo la gente, que mis seguidores, por ejemplo, vivieron conmigo este tema de Miami porque salíamos a pasearnos. Claro. Yo agarraba mi bicicleta, mi Casildo me regaló una bicicleta a mí y salíamos en la bicicleta con mi seguidora. Yo decía, era como si fuera que nos íbamos todos juntos, porque hoy vamos a irnos a conocer tal parte. Y yo hice como un poco de guía turista de Miami porque nos íbamos de mañana, de tarde, todo el día, a veces pasábamos. Está genial, para la gente que no conoce está bien, sí. Claro, porque Miami pues era muy encajonado en el tema de playa y shopping. Claro, y Versace. La gente tenía sola, y claro, la gente sola tenía el concepto de Miami que era South Beach, o sea, la parte de la playa, farra total y toda esa parte. Cuando yo llego a mostrar Brickell, cuando yo llego a mostrar Downtown, cuando yo llego a mostrar y a explicarle a la gente, miren, acabo, cruzando Downtown, vas y ahí está la playa. Hice en bicicleta ese tramo una vez para mostrarle a mis seguidores. Y ese es mi plan de vida, Marcelo. Yo soñé desde joven a ser bloguera de viaje y mi bolsillo nunca me lo ha permitido. Bueno, ahora con el canadiense, quién sabe. Y por eso también digo, amor, amor, amor. El amor llega a veces para cumplir sueños, ¿verdad? Sí. Claro, porque es también lo que es bueno de este tipo de relaciones que el extranjero, es más, bueno, yo te hablo ya otra vez por mí, digo luego para que nadie se ofenda. O sea, ellos apoyan tus sueños, ellos se sienten orgullosos, por ejemplo. Yo, eso siempre cuento de ejemplos, yo a veces le decía, nosotros hablábamos de mañana y noche, porque él trabaja y tampoco puede estar todo el tiempo como el latino y que has comido y que... No, 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 a la mañana te hablan lo que te tiene que hablar y luego a la noche de cómo te fue el día. Y yo, ponele, que hablaba con él a la noche y me despedía. Y después de que él se... de nos despedirnos nosotros, se me ocurría, mañana me quiero ir a ver el amanecer, ponele, ¿verdad? Entonces yo ya le avisaba a mis seguidores, mañana vamos a ver el amanecer. Y él cuando me saludaba a la mañana, yo le decía, estoy camino a la playa, porque, claro, yo vivo en Brickell. Y de Brickell a la playa, a South Beach, que me era más cerca de todo, me llevaba un 20 minutos, ponele, ¿verdad? Entonces yo le decía, estoy camino a la playa. ¿Y para qué? Me decía, para ver el amanecer. Y entonces, ¿qué me va a decir un paraguayo? A Yander Escoreí, ¿qué va? ¿Cómo si para qué te pagan? ¿Qué pico es lo que te vas a hacer, boluda? Y es que ahora se te ocurrió, ¿a qué hora se te ocurrió? Porque anoche hablamos y vos no me dijiste nada, contame, viéndome con quién estás. Sí, va a pensar que está con otro ya, sí, sí. Mandame un poco la foto, ¿con quién es lo que vos estás, verdad? Sin embargo, él se ríe y te dice, qué fabuloso. Y te dice, por ejemplo, mandame un poco la foto, ¿verdad? Claro, tiene sentido, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño corte, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a ver un video también tuyo, ahora, aquí en Televisión. Bueno, pero antes del corte quiero que vea la gente de Globo que tiene para usted la promo de Jam de esta semana, mira. Jam, la marca que quiere la gente. El bebedero Jam es ideal para tu casa, oficina o el ambiente que elijas. Gracias a su práctico y rápido funcionamiento, podrás ingerir la cantidad de agua recomendada fácilmente para poder tener un óptimo desempeño en el día. Además de contar con agua fría, también tendrás agua caliente de manera inmediata para preparar tus infusiones, tu cafecito, lo que vos quieras. Apto para bidones de 20 litros y compartimiento interior. Y lo encontrarás, como siempre, en las mejores casas de electrodomésticos del país. Para conocer sobre este y otros productos, ingresa a la página web www.globo.com.py o escribe un WhatsApp al número 0972-803-000 o visita nuestras redes sociales. Jam, la marca que quiere la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por Martí! ¡Gracias por Martí! Subiste encima. ¡Gracias por Martí! Señor de Muchasgrita. ¡Fiestas, Ministério! ya viene ya viene ya vienen celebridades mi papá solía decir no hables con extraño verdad y mírame acá a los cuarenta y al pico buscando extraño para hablar espera un poco celebridades regresará luego de estos comerciales en oscar santos propiedades nos especializamos en la compra venta de loteamientos si desea adquirir su lote propio nosotros somos lo que usted busca con los precios más bajos del mercado lotes en capiata y panel bacara y luke cacupé pirayú villas visite nuestra fanpage o llámenos a los teléfonos 440-403-444-475 que gustosos lo atenderemos yo recomiendo la mejor imagen la más alta tecnología ya mis bebidas las enfrío con los piscicullers ya la mayor calidad en cocinas hornos microondas heladeras ya para el lavado y secado perfectos lavarropas secarropas ya Aurelio Jan que bueno